¡Hola, estudiantes! Bienvenidos a The Lesson. ¡Hola, estudiantes! Hola, Mr. Pencil. Vamos a iniciar con la lección de hoy. ¿Qué título lleva? The Letter's Names. Los nombres de las letras. Muy bien. ¿Sabías que las letras tienen sus nombres? ¡Oh, sí! Bueno, yo me sé el abecedario completo. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Muy bien, Mr. Pencil. Exactamente. Ese es nuestro abecedario tal cual. Sin embargo, cada letra tiene su forma como suena, pero también tiene su nombre en específico. Lo que acabas de decir es su nombre. ¿Tú lo sabías? ¡Oh, no! Yo no sabía que tenía nombre. Así es. Los nombres de las letras son conforme nos los hemos aprendido en el abecedario. Aquí tienes, por ejemplo, la palabra OK. OK lo decimos para decir cuando algo está bien, pero para decir OK decimos el nombre de la O, que es O, y la K, que es K. Aquí en pantalla tenemos el nombre o el sonido con el cual se pronunciaría el nombre de cada una de las letras en nuestro idioma español, así como te lo has aprendido. A, B, C, D, E, F, etc. Hasta la Z, en la cual recuerda que tenemos dos diferentes pronunciaciones. Z, que es para nuestro inglés británico, y Z, que es para el inglés americano. ¡Oh, yeah, right! Muy bien. Estas letras también tienen algo que se llama su sonido o su fonética. Phonetic symbols. En los diccionarios, sobre todo de inglés, es muy común que encuentres los sonidos de las pronunciaciones de letras vocales, perdón, o consonantes, con estos símbolos. A estos símbolos se le llaman phonetic symbols. Cada uno tiene un significado y una forma en que suena. Más adelante, en los niveles superiores de inglés, aprenderás a utilizar los phonetic symbols. ¡Oh, yeah! Ahora, hay una diferencia entre el nombre y el sonido de la, en este caso, de la letra. Por ejemplo, esta es nuestra letra A. En English, A. Su nombre es A. En algunas palabras suena tal cual como es su nombre. Por ejemplo, play o say. Suena igual como es su nombre. Pero en algunas otras palabras, la misma letra, en este caso, la letra A, suena como A. Por ejemplo, apple o caught. Oh, o sea que es muy diferente el nombre y el sonido. Así es. Algunas palabras pueden sonar como es su nombre y algunas como es su sonido tal cual. En el caso de la A, el sonido es A, como apple o caught. Oh, right. Veamos otro ejemplo. Por ejemplo, una consonante, la letra B. Su nombre es V con los labios. Recuerda, V. Como por ejemplo en la palabra V, que significa abeja. ¡Oh, me da mucho miedo las abejas! O bin, que significa papelera o bote de basura. Bin. Suena tal cual. Pero también puede sonar a B. B. Por ejemplo, bike. Bike. O butt. Butt. ¡Oh, me da mucho miedo las remorciaragas como la casa que estuve! ¿También? Sí, 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 ya me acordé, Mr. Francis. No te preocupes. Este solamente es una imagen. Ok. Entonces, el sonido y el nombre pueden sonar a veces diferente, dependiendo la palabra. ¿Listos para un ejercicio? ¡Yeah! Let's go. Vamos a comprender ahora lo que es el Family Names. Observa esta tabla. Está clasificada por columnas y por colores. Por ejemplo, observa la columna en rojo. ¿Cómo suenan o cómo se llaman estas letras? A, H, J y K. ¡Oh! Suena muy similar. Así es. A, H, J y K. Llevan un sonido implícito. Ese sonido de su nombre las clasifica en esa familia. La familia A. ¡Alright! Ahora veamos la familia de las columnas en amarillo. Family I. ¿Te acuerdas el nombre de cada letra? Ahora, recordemos. B, C, D, E, G, P, T y V. ¡Excellent! ¡Oh! ¡Todas terminan en I! Así es. Es otra forma de clasificar el sonido y el nombre de las letras. Ahora veamos la columna en verde. La familia de los E. F, L, M, N, S, X, Z. ¡Oh! ¡Todas suenan en I! Así es. Veamos en azul la familia I. Es una familia más pequeña. ¡Suelas son dos! Así es. I, Y. ¡Ajá! Veamos la familia O. ¡Sólo es una persona! No es persona, es letra. ¡Oh! ¡Oh! Ahora veamos la familia U. Q, U, W. ¡Suenan muy similar! Y por último la familia O. Que también solamente es compuesta por una sola letra. Que es la letra R. ¡Oh! O sea que los nombres también están clasificados por su sonido. Así es. Y también podemos clasificar algunas palabras de acuerdo al sonido que está en ellas. Porque recuerda que algunas veces las letras suenan como se llaman y algunas suenan diferente. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Classify these words. Vas a dibujar en tu cuaderno una tabla como esta. Donde tengas en columnas las diferentes familias que acabamos de ver. Por ejemplo, tenemos el primer grupo de palabras. ¿Dónde escribirías cada una de ellas? Tienes que distribuirlo en cada parte de las familias. Por ejemplo, U, Apple, Plain, Kite, Go. ¡Oh! Yo escribiría la primera que es U en la familia U de color morado. Así es. Y por ejemplo, ¿Dónde escribirías Kite? ¿Kite? ¿Papalote? ¡Oh! ¡Ya! En la familia Zul. En la familia I. Es correcto. Veamos el segundo grupo de palabras. Map, Climb, Z, Eat, y Have. ¡Oh! Yo acomodaría Map en la columna de los naranjas. En A. Porque suena Map. Así es. Muy bien, Mr. Pershing. Vas entendiendo. Y la tercera y último grupo que es English, Train, Cat, Drink, y Pet. ¡Oh! Por ejemplo, yo acomodaría Drink en la familia de los amarillos, Yellows, y porque suena Drink. ¡Exacto! Muy bien. Ya entendiste, Mr. Pounsel. ¿Y tú ya entendiste en casa? Todas estas palabras, las 15, las vas a ordenar cada quien en su familia, de acuerdo al sonido que percibas. ¡Pare here! Eso es todo por hoy. Espero que te haya sido muy fácil de entender este tema. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Bye, bye!